Seguimos con peruanos emprendedores. Adelante, Yulisa Falco. ¿Ya entró nuestra invitada, señor García? Sí, estamos ya con nuestro invitado en línea. Estamos esperando simplemente hacer los encuadros correspondientes. Adelante con la entrevista, señorita Yulisa. Ah, perfecto. Entonces vamos, ahí está nuestro invitado del día de hoy, que nos ha hecho esperar un poquitín. Voy a presentarlo. Jesús Amarra de Café Sajouse. Jesús, te invitaría a que me bajes un poquito el volumen. Café Sajouse, perdón. Sí, por favor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Está aquí nomás. Mil disculpas por el volumen. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Jesús? Cuéntame, Jesús, ¿de qué se trata Café Sajouse? Bueno, Café Sajouse es una nueva cafetería de especialidad. Hemos recién abierto hace muy, muy poquito. Somos una familia que trabaja con café de especialidad. Comenzamos en la pandemia, comenzamos con la pandemia en épocas difíciles, con solamente bolsitas de café, como ves por aquí atrás. Tengo diversas bolsas y diversas variedades de cafecitos de especialidad. Tú sabes que el Perú es uno de los principales, en realidad somos el segundo país importador de café orgánico en el mundo. Entonces, dimos la oportunidad de poder ayudar a los caficultores y a los productores de café en el Perú con bolsas de café. Y particularmente, soy entrenador de baristas. Barista es la persona que hace café con la máquina de expreso. Yo soy campeón nacional de latear, latear es la disciplina en la que se hacen dibujitos dentro de las asas de capucho. Entonces, nos juntamos la familia de Café Sajouse, que te cuento. Porque Café Sajouse es el apellido, en realidad, de nuestra jefa, Ruth, apellida Sajouse, y ella es de Haití. En Haití tú estás en el café de una forma muy particular. Entonces, ella ha traído un poco para compartir la cultura de las tradiciones haitianas. Y se encontró un poco con el café peruano, que tú sabes, es un café muy, muy especial. Entonces, hemos generado esta marca. Te mencioné, comencemos en la pandemia, hemos progresado, hemos ido avanzando. La gente ha conocido nuestra marca, le ha gustado mucho. Y decidimos emprender la gran aventura de armar una cafetería de especialidad. Una de las pocas que hay en San Isidro. Nosotros estamos en la cuadra 35 de la Avenida Petit Tuars. Y ya estamos vendiendo cafecitos de especialidad. Tenemos una máquina de expreso para vender toda la gama de cafés expresos. Desde un expresito como el que tengo acá, perdón. Que son las bebidas más chiquititas que hay en el mundo del café. A ver, te voy a mostrar un poco para que veas el color de la crema. Sí, y la apariencia de nuestro cafecito. Nosotros trabajamos con café de la zona de Chanchamayo, que es una de las primeras zonas productoras de café en el Perú. Además traemos procesos distintos y es lo que te quería mencionar y es lo especial que tiene nuestra marca. Y es por lo que decidí también acompañarnos un poco en esta aventura. En el café especial existen los cafés lavados, que son los cafés convencionales. Nosotros tenemos un café lavado, que es este de aquí, el café Celec, que en particular tiene características ácidas cítricas y dentro de las acideses hay muchas frutas que son atributos y que se pueden descubrir en una tosita. Pero nosotros hacemos dos trabajos diferentes, que es el trabajo del café Cherry Natural y el Honey, que les voy a contar a ustedes y a todas las personas que de repente no conozcan de estas dos variedades. En este caso los cafés, después de ser cultivados, pelados, después de estos fermentados, en el caso del Honey, son fermentados con toda la pulpa, pues el cafecito en realidad es una fruta. Entonces, al dejar toda la fruta dentro de la semilla, esta fruta tiende a secarse y a hacer una miel, a hacer una melcocha. Entonces por eso es que curiosamente le ponen el nombre de Honey, como la miel en inglés. Este café tiene atributos principalmente dulces. Tú cuando abres una bolsa de café Sayus de la variedad Honey, encuentras notas dulces increíblemente poderosas, impresionantes. Dentro de ellas panela, azúcar, melaza, de hecho también notas frutales porque la fruta se ha secado en el grano. Y después de ser fermentado, estos cafés no se tienden a lavar. Eso genera menos consumo de agua y también impacta menos en el medio ambiente, porque el café no tiende a generar ciertos químicos en el proceso de la fermentación que tienden a deforestar la naturaleza. En el caso del café Honey no se utiliza agua para el lavado, entonces deforesta menos el medio ambiente. Estamos preocupados también porque el cambio climático impacta nuestras chacras y de hecho, si no hubiera este cafecito o si no hubiera este hermoso trabajo en el campo, pues nuestra hermosa cafetería o nuestra linda marca no sería posible. Por eso siempre agradecemos mucho el trabajo del cafecultor y también nos preocupa el trabajo del medio ambiente. Y luego esta otra bolsita que tienes aquí, es el cherry natural, le llamamos al café natural, al café que ha sido cultivado, lavado y con toda la piel ha sido secado. Este proceso se indica debido a la escasez de agua y es muy popular porque los atributos que encontraron en estos cafés son como notas de vinos. Las características de vinos tienden a ser menos complejas que las de una taza de café. Se dicen, los especialistas dicen, que un café enreda, o las ruedas del café enredan más de 6.000 sabores. Dentro de frutas, dentro de mieles, dentro de aromas, en la rueda de sabores del vino están dentro de los 3.000 a 4.000 aromas y sabores. Entonces en nuestros cafecitos encontramos muchos, muchos atributos y en particular en la variedad de natural mucho más. Y el otro punto, ¿no? Al ser cultivado, lavado y de frente secado al sol, este utiliza menos agua todavía en su proceso. Impacta mucho menos en el medio ambiente y genera características muy, muy sabrosas, como te mencioné. Muy parecidas a un vino, muy parecidas, tienen muchas características de frutos secos, frutos maduros. Y esto es lo interesante de una variedad distinta, ¿no? Y bueno, aquí puedes encontrarlos en bolsa para llevar como en bolsa al cuarto de kilo, o también te los podemos preparar aquí en tazas, como este fresito que me estoy tomando. Hola, ¿estamos por aquí? Mira, ahora me gustaría mostrarte un poquito de cómo es el trabajo aquí en mi barra. Voy a prepararte un cafecito y te voy a mostrar justamente mi especial. Como te mencioné al inicio, yo soy campeón nacional de latear y fui subcampeón mundial. El año pasado me invitaron a Italia al campeonato mundial de latear Grading System y quedé en el segundo puesto en el mundial. Y me conocen mucho por estas habilidades en el dibujo, así que me gustaría mostrarles un dibujito muy especial si hay tiempo. La verdad que no los estoy escuchando, no tengo retorno, pero no sé si me avisan, si tengo... ¿Estamos ahí? ¿Están conectados? No, no me llegas a escuchar, no me escuchas, Jesús. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Antes pensé que no... Sí, si tenemos tiempo para que nos hagan la demostración. Sí, 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 claro que estoy dando la demostración. Y te cuento un poquito porque, de hecho, esto es un trabajo bastante nuevo. El barismo en el Perú es una carrera que no debe pasar de los 10 años. Voy a hacer café en una máquina express y voy a utilizarla de acá para que puedas verla mejor. De hecho, creo que un poquito la luz no me ayuda, pero mira. Desconecto la pieza, hago la limpieza de la máquina para que el café salga súper puro. Pero recordamos que el principal personaje en este espacio es el café. Es un espacio súper limpio. Vamos a moler el café en el momento. Y una vez molido, yo lo voy a extraer. Listo. Tenemos los granos ya molidos. De hecho, la molienda que se usa para este tipo de café es súper súper finita. Por aquí lo tengo. Lo voy a poner a la máquina a extraer. Antes de esto lo voy a compactar. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan un lindo día. Estoy atendiendo en la barra, así que es una barra chiquita. Estamos tratando de luchar. Son épocas difíciles, así que no podemos dejar de vender. Les agradecemos muchísimo la entrevista porque, de hecho, esto nos ayuda a que nos conozcan más a través de sus redes sociales. Muchísimas gracias. Hacemos café expreso. Vamos a dejar que caiga la escena. Por aquí lo vas a ver un poquito mejor. Sí, ahí vemos. Sí, comienza. Pero aquí está. Discúlpame que soy malo con la cámara. Comienza a caer la crema. Ahí queda. Ahí está la crema. Es una extracción de aceite porque la máquina lo que hace es que se transforma los sólidos. Voy a cortar ya la extracción. Transforma los sólidos en... Ahí estamos viendo en imágenes cómo va quedando el cafecito que nos está preparando nuestro amigo Jesús Gamarra, de Café Sayos. Jesús, se te fue el sonido, el audio. No te escuchamos, Jesús. Ahí se ha muteado, creo. No lo logramos escuchar. Ya que nos hacía una demostración sobre, bueno, la realización de Café Sayos. A ver, se ha perdido el sonido, no sé qué ha pasado en la demostración. Con tranquilidad, no más Jesús intenta volver a reconectar el audio porque se fue completamente. Señor García, ¿es problema mío o es problema de la conexión de Jesús? Es problema ya de nuestro invitado porque se ha desconfigurado. Ah, ok. Jesús, te recomiendo que salgas y vuelves a ingresar para que vuelvas a retomar la comunicación. No sé si no lo vas a escuchar. Sí. Te invito a salir y volver a ingresar, por favor, Jesús, para que nos termines dando la demostración de la preparación del Café Sayos. Tú ya sabes, lo puedes ubicar en sus redes sociales. Mientras tanto, claro, vamos dando sus redes sociales. Señor García, si no sé si lo tienen, para que lo coloquen en pantalla, puedes encontrarlo en Facebook y en Instagram como Café Sayous. Así, ¿ah? S-A-J-O-U-S. Así lo ubicas en Facebook y en Instagram. En su página web también puedes entrar, www.cafesajous.com y comunicarte al 405-8823 o al 994-772-786. Esos son los números para que te puedas conectar con nuestro amigo Jesús Gamarra, del cual estamos esperando que vuelva a ingresar. Ya me estaba provocando tomarme un cafecito, ¿ah? Y lo bueno del café es que lo puedes tomar en verano e invierno, ¿no? Porque ahora hay muchas formas de tomar café helado, ¿no? Ya no solamente es el clásico café calientito, no. Ahora también puedes tomar café helado. Me parece que ya volvió nuestro invitado y comenzó a escuchar unos sonidos. Ahí está. Ok, Jesús. Ahora sí. Bien, Aminta. Perfecto. Un momento, ya estaba avanzando, yo he dado un poco de vapor a mi leche. Esta máquina me da vapor. Ahora voy a hacer el dibujito. Lo que he hecho con la leche es generarle un poco de vapor. Esto ha hecho que la leche ahora sea espumosa y ahora va a flotar sobre mi espresito y aquí voy a hacerte la demostración. Y te voy a dibujar un caballito de mar. ¿Alguna vez alguien te ha dibujado un caballito de mar en tu café? Nunca nadie me ha dibujado un caballito de mar. A ver, vamos a cruzar los dedos a ver que salgan. Entonces, mira lo que hago. Trato de mantener el color del expreso y ahora voy a pintar el dibujito. Una bolita, otra bolita, una más y esta va a ser su colita. Por aquí voy a hacer la parte de abajo, la parte de arriba, su pancita. Su ojito y su trompita. No sé si lo llegas a ver. Sí, bájalo un poquito para que cosa que no se ve la luz, échalo un poquitito, no sé si podrás, para poder verlo bien. A ver, lo apoyo aquí y voy a mover la computadora, ¿ya? Ahí está perfecto. Se movió, se movió, se movió, se movió. Ahora sí ya ponemos la imagen, hace un rato se veía clarito, clarito. Tengo un desfase con la cámara y no puedo ver lo que estás viendo. Ahí está, Jesús, ahí queda. Ahí está, Jesús, ahí está perfecto. Bueno, amiguita, esta es solamente una de las cosas que tenemos, porque como bien decías tú, existen muchas formas de tomar café. Aquí tenemos una variedad de café, están las bebidas frapeadas, que son estas bebidas que estamos acostumbrados a tomar, heladitas, licuadas. Sí, ahora tratamos de traer un buen café con un estilo nuevo, pero con un café 100% peruano, que es lo importante. Yo siempre digo a las personas, no solamente que consumen en esta cafetería, sino que toman café en cualquier zona. Tomemos café peruano porque es importante contribuir con nuestros hermanos, compatriotas que están haciendo patria, y siguen chambeando a pesar de todos los problemas que existen en estos momentos. Entonces, habiendo las oportunidades de tomar un café peruano riquísimo, tomamos cafés que no sabemos ni de dónde vienen, ni cuáles han sido realmente sus procesos, entonces yo siempre le pido a la gente que no importa la marca que consuma, sea mi cafecito, sea el cafecito de tu vecino, sea el cafecito de tu primo que te lo trae desde su chacra, de quien sea, pero consume café peruano que así vamos haciendo patria. Y si es café Sayus, mejor todavía. Bueno, te cuento también que en la cafetería, además de que tengas las bebidas frías y calientes... Sí, te escucho, te escucho. Jesús, no me escuchas creo. Sí, Jesús, nos hemos quedado súper cortos de tiempo, solamente quiero agradecerte por haber estado con nosotros e invitarte a dar tus redes sociales, tus números para poder comunicarnos. Bueno, pueden buscarnos en la web de Café Sayus, www.cafésayus.com, también puedes buscarlos en el Facebook, de hecho nosotros hacemos clases gratuitas de barismo todos los domingos en el Facebook, búscalo como Café Sayus en el Facebook, así como suele, así como lo estás pronunciando, y el número de teléfono que está... El número celular que puedes conectarnos es 943-988-630, para que nos llames y nos pidas una bolsita de café o de algún método, porque vendemos métodos de extracción también. Bien, ahí están, ahí están los números en pantalla. Exacto. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa, un gusto conocerlos. Gracias. Qué chévere, muchas gracias. Hasta luego. Y a las redes, chau. Bien, ahí estábamos, Café Sayus, ya saben, sus redes sociales, Facebook, Instagram, así lo ubica, como Café Sajous, así lo escribes, ¿ok? Ahora sí me voy a una pausa rápidamente y volvemos con la siguiente entrevista de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!